Y Venezuela exhibirá la calidad de su cacao durante la cuarta edición del Festival Saint Chocolate 2016 instalado en Francia en la ciudad de París. Más de 130 naciones se dan cita durante este encuentro considerado el evento internacional de mayor renombre en el área de panadería, pastelería, chocolatería, confitería y heladería. En esta edición el cacao venezolano tendrá la oportunidad de deleitar a los visitantes con sus numerosas cualidades y propiedades que lo han catalogado como el mejor del mundo. Se espera que para el festival asistan unas 80 mil personas el chocolate, una delicia. La presencia aquí del cacao venezolano, sino no solamente del cacao venezolano, sino del valor agregado. Es decir, todo lo que se puede hacer del cacao venezolano es un gran logro, es un gran honor donde participan. Empresas venezolanas muy importantes, pero participan pequeños y medianos productores, pequeñas y medianas empresas, no solamente cacauteras, sino chocolateras. Marcamos.